No te pierdas Muppet Babies en Disney Junior Muppet Baby Una estrella serás, pero antes de comenzar Vístete con propiedad Hagamos mucho enlojo Vamos a vestirnos para triunfar Con ropa chula, un ídolo no viste normal Y hay que llamar la atención y mostrar Un estilazo total Es nuestro momento Le va a encantar a la gente, seguro La ropa hacia el Muppet, eso lo sabes tú Muppet Baby Una estrella serás, Muppet Baby Una estrella serás Gustavo, tocas en la mayor, por favor En la cima de Montemolar una hada buena veis Que reparte regalitos cuando un diente perdéis Habita en un castillo dental el que estáis viendo ahí Y si a la villa vais, lo veréis sin duda Si pasead por el bosque de seda dental Los cepillos saltaréis Silbad una melodía Las cavidades sortearéis Y cuando andáis un rato veréis el castillo Detrás del río elixir de menta está construido Sí, el hada de los dientes vive más allá de este río Cae la noche y no veo Muy nervioso entonces pienso Que habrá escondido en la oscuridad A mí también me pone nerviosa eso Paremos y recordemos Se hace siempre de noche No es nada nuevo Mis piedos jamás se han hecho aún realidad Los míos tampoco Si contigo voy por la oscuridad Ya no me siento mal Ya no me siento mal La luna es bella Y las estrellas brillan casi ya Olide ¿Qué temo de la oscuridad? ¿Qué temo de la oscuridad? ¿Qué es lo que temo? Poco vemos ya Porque oscuro está Poco bastará Para pensar ¿Qué temo de la oscuridad? Primero Buscad un punto en el centro del arenero Luego danzad encima Para ablandar la tierra primero Agarrad la pala más reluciente Acercaos sobre este tema Lo sé todo absolutamente Echad una pequeña palada Y pasad la pala a un amigo Cavar hoyos uno solo Es algo que no va conmigo Dejad caer el huevo dentro del hoyo Y para ver que no se escapa Volved a echar toda la arena A una velocidad guapa O sea, deprisa Unas cuantas gotas de agua De una esponja estrujaréis A los árboles de pollo de goma Les gusta el agua Como sabréis Secad la arena un poquillo Y alisadla con un rastrillo Y esperar Vale Y al cabo de 97 segundos Más o menos del suelo Brotará un árbol sin igual Y cuando lo miréis Sin duda sabréis que Completamente Positivamente Definitivamente Indudablemente Lo sabe todo absolutamente Mira, Summer La lámpara del revés parece una hoguera Seguro que bailar alrededor de la hoguera Te hace sonreír Baila, baila Ay, cha, 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 cha Ba, ba, ba Ba, 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 ba La conga boca abajo girls Una canción tonta Fabio Bailar es divertido En el techo reunidos Summer Prueba tú Ah, vale O si es divertido Guaca, guaca Gustavo saltari Y animal peludo Cosquillas, cosquillas Muppet Babies. De lunes a viernes a las 9 y media en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Toca la pantalla para ver más vídeos y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior. Muppet Babies.